Energías renovables y reindustrialización verde, un plan para un nuevo modelo energético y productivo. Desarrollo del potencial renovable y nuevas tecnologías. La política energética llevada a cabo por el gobierno durante esta legislatura ha demostrado su eficacia, multiplicando exponencialmente la presencia de energías renovables. Por ello, vamos a consolidar el desarrollo de nuestro potencial. Aprobaremos una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de renovables y facilitar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente. Impulsaremos la innovación en el sector energético a través del fomento de las nuevas tecnologías necesarias para la descarbonización de la energía, como el almacenamiento energético, la gestión de la demanda, así como el hidrógeno renovable y otros gases renovables. Fomentaremos, en el seno de la Unión Europea, las reformas del mercado eléctrico necesarias para poder trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores y proporcionar la estabilidad necesaria para atraer a los inversores. España, con el gobierno socialista al frente, ha abierto en Europa el debate sobre la reforma de mercado eléctrico, algo que, al principio de la legislatura, parecía un tabú y que, como medida transitoria durante la crisis, logró la solución ibérica, que ha permitido ahorrar miles de millones de euros a los consumidores españoles y portugueses y ha sido reclamada por consumidores en otros países europeos. Consolidaremos el impulso de una energía social y participativa a través de las comunidades energéticas y, facilitando el desarrollo del autoconsumo, con una especial apuesta por el autoconsumo colectivo. Aprobaremos el séptimo plan general de residuos radioactivos. Este nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 72. Necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares. Un nuevo horizonte de reindustrialización a través de la cadena de valor de las energías renovables y de la generación de nuevas oportunidades de empleo. Las energías renovables son nuestra mejor herramienta para para reducir la factura energética, además de nuestra mayor ventaja competitiva como país. No solo generan energía, también generan nuevas oportunidades industriales y puestos de trabajo cualificados. Aprovecharemos el liderazgo español en transición energética para seguir impulsando una auténtica agenda de reindustrialización, apoyándonos en la competitividad generada por las renovables y los bajos costes de la energía que generan y, respondiendo a nuevas exigencias que nos permitirán ser líderes en ámbitos punteros y de creciente demanda como, el acero verde. Las energías renovables y sus tecnologías y materias primas asociadas nos permiten construir un nuevo modelo, productivo basado en la innovación, el conocimiento y el uso eficiente de los recursos. Nos permiten desarrollar nuestro potencial industrial y lograr oportunidades de empleo de calidad, mejor remunerado y estable. Impulsaremos una política industrial verde para la fabricación de bienes de equipo, de la cadena de valor y servicios asociados a las energías renovables, así como la descarbonización de otros sectores industriales y la reindustrialización ligada a las demandas de, la nueva economía. Reforzaremos la apuesta por la investigación. Con mayor rendimiento en el desarrollo de nuevos materiales innovadores clave para la transición energética, así como para la reducción, reutilización y reciclaje. Aseguraremos la generación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde, fortaleciendo las titulaciones de FP y grado, así como la recapacitación de la fuerza laboral y la modernización de los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo. Garantizar la justicia social en el acceso a la energía para los consumidores vulnerables. La transición energética no puede olvidar a los consumidores más vulnerables. Durante esta legislatura hemos reforzado las ayudas a través del bono social, especialmente, ante la crisis energética que hemos vivido. Debemos continuar en esta dirección para acabar con la lacra que supone la pobreza energética. Desplegaremos las medidas incluidas en la estrategia contra la pobreza energética. Reforzaremos los bonos sociales térmico y eléctrico y crearemos la Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 73. Figura del consumidor electrodependiente, para mejorar el acceso a la energía en igualdad de condiciones y así garantizar la redistribución y justicia social. La transición justa, un modelo de éxito social en la reconversión industrial y energética. Continuaremos con el apoyo y acompañamiento a las personas y territorios vinculados a la transición energética para la diversificación y reactivación de sus economías locales desde un marco de sostenibilidad, innovación energética y creación de empleo. Utilizaremos las herramientas desplegadas con los cierres de la térmica, pioneras en Europa, para diseñar y poner en marcha las herramientas de apoyo social y económico a los territorios implicados en otros procesos de cierre o reconversión. Complementaremos la implementación de la estrategia de transición justa, abordando estrategias de gobernanza y anticipación en otros sectores económicos y productivos implicados en la descarbonización y transición ecológica.